Hola, el fusilado de Vicente Alexander Un policía le pregunta al ladrón ¿Usted por qué le robó el reloj a la señora? Y el ladrón le contesta Yo no le robé ningún reloj, ella me lo dio A ver, ahora, estamos en directo ¿Se corta otra vez? Que se me caiga encima Estamos entrecortados ¿Dónde está? ¿Dónde está? A buscar el teléfono de Júlio A buscar el teléfono de Júlio El fusilado de Vicente Alexander Veinte años justo tenía José Lorente Granero Cuando se alistó en las pilas de las milicias de hierro Y salió para la sierra diciendo solo Si vuelvo, hermanos, será cantando con vosotros Si no, muerto Y una luz brilló de llamas en sus grandes ojos negros Doce noches con sus días Luchó José entre los cerros Bajo una luna de agosto que endurecía los pechos Luchó y mató Un nimbo rojo iluminaba su cuerpo Y de las balas traidoras parecía protegerlo Su fusil entre las manos era una rosa de fuego Vomitando espanto y muerte para el enemigo negro Miraldo erguido en el monte Hermoso, fuerte y sereno Héroe entre sus camaradas Entre las balas y leso Más ¡Ay! Que llegó una noche Noche de pena y de duelo Noche de tormenta oscura Noche de cielo cubierto En la refriega José de venganza y furor ebrio Persiguiendo puso en fuga A un grupo de hombres siniestros Que escapaban entre breñas Como lobos carniceros Corrió y corrió Corrió tanto José Solo persiguiéndolos Que cuando quiso mirar Atrás con sus ojos negros No vio sino soledad Soledad Noche Y silencio De repente Unos traidores A docenas Si no a cientos De sus cubiles brotaron De sorpresa le cogieron Entre todos le rodean Aunque él tumba a cinco Muertos Y a insultos golpes atado Le llevan al campamento Ay, voz que cantas la vida De este muchacho del pueblo Honor de la gesta heroica José Lorente Granero Calla y no digas La triste terminación del suceso Ocurrido entre las peñas Que baña Un arroyo Un arroyo fresco Contra unas tapias Le pone la turba de bandoleros Y José Los mira a todos Con un altivo desprecio Apuntan nueve fusiles A aquel noble Y limpio pecho Espejo de milicianos Y de valientes espejo Y del desdén de su boca Un salivazo soberbio Va a aplastarse entre los ojos Del jefe vil fusilero Que así va a afrontar la muerte Quien tiene temple de acero Ay, voz que cantas la historia Que aquí escucháis de granero Acaba y narra hasta el fin Maravilloso suceso Ocurrido en una noche De temeroso recuerdo Sonó aquella voz infame ¡Fuego! Gritó Y fuego hicieron Las nueve bocas malditas Del plomo vil escupieron Y nueve balas Buscaron la tierna carne De un pecho Que latió por el amor Y la libertad del pueblo Rodó un cuerpo Entre las piedras Reinó un profundo silencio Sonó roto por los pasos Que se alejaban siniestros La tierra solo quedaba Sola no Ella y su muerto ¡Ay, tú, José, que me escuchas Tendido, solo y sangriento! ¿Quién eres que así no oyes Los miles de roncos pechos Que desde el fondo te llaman por ríos Valles y cerros ¿Quién eres que no te alzas Ante el clamoroso imperio De miles de corazones Con un mismo sin latiendo? Amanecía la aurora Y el alba doraba el cuerpo Un cuerpo que con el día Se levantó de este suelo Y en pie sangrando terrible Adelantó al pie derecho Y subió monte hacia arriba Como un sol que va naciendo Y va dejando su sangre O su luz como un reguero José no murió Miradlo Resucitado No ha muerto Que no murió Como no morirá jamás el pueblo Podrán fusiles y balas Pretender herir su pecho Podrán bombas y cañones Intentar romper su cuerpo Pero el pueblo vive y vence Pueblo sin tacha y sin miedo Que en una aurora de sangre Está como un sol naciendo Pero el tipo escupió En la cara del comandante Yo tengo un amigo Llamado Pardales Que es inmortal Que un día cuando le iba a matar Jefe de los enemigos Dijo Espere jefe No me mate Si me mata Pierde su mejor soldado Y agarró y sacó la camiseta Que tenía Y se puso la camiseta Del ejército del enemigo Todavía vive Así que hay que ponerse a pensar Esas cosas Pero es darle lo que le pasó Al fiscal Massa ¿No? Muy de repente En la clínica Bastervica Que es uno de los mejores De Buenos Aires El consultó a dos médicos Yo soy médico Pero no estoy en ejercicio Mejor dicho No hago nada de ejercicio Y me dijeron Que en Buenos Aires En esa clínica Con lo médico que hay Con las técnicas avanzadas Sobre riñón Es imposible morirse De lo que se murió Este sujeto Es inquietante La respuesta Pues le dije Macho Me das una respuesta Inquietante Es que al fiscal Massa Siempre pasaron Cosas inquietantes ¿Ah sí? Sí, siempre Pero no No quise averiguar más ¿No? Además Murió el mismo día Que Franco Porque justo hoy Había un artículo En el país Que dice que Franco No murió el 20N Sino hoy O sea El 19 de noviembre Pero en realidad El equipo murió El día antes El día antes Mañana es 20 Noviembre Mañana es 20 Sí, bueno El baño Y salió a la calle Bueno, mejor Mejor podemos pasar Por el casino Y ya nos quedamos ahí ¿No? Que nadie va al casino Los manifestantes No van al casino Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué El novio Tuvo en sus manos El caso del juez Garzón Este que murió a Marzón Sí, es el que a El que le dijo a Garzón ¿Este fue el que condenó Al juez Garzón? Sí No Sí Yo no voy a decir Que se están mirando Sí, él aplicó el 150 Hoy le vi a un gesto Un gesto a la joya maricona No le gustan mucho las mujeres No estoy diciendo Que es un maricón Dije que tuvo un gesto Amariconado Pero no le gustan mucho A las mujeres, ¿no? Les encanta Las hembras positivas Hambrientas De balornil Destreza La Santa María Y la están Y la les encanta Porque no se las tiene que desfollar Ah, claro No, no, no Son mujeres que aman más el prestigio Que el sexo Exacto No como ustedes Se me escapó Y si viene la policía Se le dicen No, pero este está loco Tiene un historial de locura Pero de varios años ¿Quién? ¿Quién? ¿Emenaza? Ah ¿Emenaza? Eh, es capaz de decir cualquier cosa Ustedes se defienden de la policía Además Si los llevan presos Les modifican la prisión Les empiezan a hablar Los presos del inconsciente De la policía El inconsciente De la policía No hacen más huelga de hambre Matan a los cocineros Oye, el Papa Este almorzó con 1500 pobres Sí ¿Una vez al año lo va a hacer O lo va a hacer todos los días? No Inventó el día de la pobreza, creo Ahí está, amigo Desde el centro neurálgico Grupo Telo Explica Simplifica Divide Que ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Entra una joven Oye, él vestida A la farmacia Y le pregunta A la normacia El chico ¿Tienen germantes? Le digo Sí, por supuesto, señorita Bueno, tómese algunos Porque esto es un atraco El de reloj me cantó Qué bueno El del rombo de reloj ¿Ese lo dijo? ¿Cuál? ¿Cuál es? Una voz cerca Por la radio Lo que no existe No tengo que escribir ¿No? Cuando viajamos Lo sabés Y se repetía el golpe En mitad Y salió todo el pueblo A la calle Todo, todo el pueblo Y yo, no, yo estaba ahí En muerde Y me tocó Justo a ver Y me quedé La manifestación Y claro Viví esa estragoria Viví esta nueva Perdón Podés empezar En el mundo Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver un pueblo Que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad Ven cataratas desplegadas Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle A ver cómo blanca paloma Y negro buitre Se unen en un grito Contra fuego pasado Que amenaza Que amenaza Con destruir El bosque Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Y extiende tus manos En la multitud Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo Hoy habrá sido un pueblo Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Y no me da ese grito Y no grito ¡Sara la calle! ¡Sara la calle! ¡Sara la calle! ¡Bravo! Y ahí estamos Como cuando llegamos a España Digo, como cuando llegamos Ese año que fui a conocer Y me decían, bueno Me llamaron a la radio Y me preguntaron Sí, yo escribo un poema séptico Y le digo, ¿usted sabe lo que es un poema séptico? Y yo le digo, ¿usted me está tomando un examen? Porque soy un golpista ¡Uy, claro! Yo le digo ¿Usted sabe lo que es un poema séptico? ¡Marejujo de mierda! Estratagema del arte Orgía de pureza Esa del alma Cuando canta la voz Del que no muere Les habló El amigo invisible Pero es muy complejo Lujuria Y saber Uno más fácil El poder Esta vez Quedaba en el aire No lo tenía nadie De esa manera Todo poder Terminaría siendo Una construcción teórica Uno más fácil Por favor No se entiende un carajo Este es para quien es Para los intelectuales Excesos del siglo XX La grasa La guerra La muerte ¡Qué asco! ¡Bravo! Tengo un elogán Para los nacionalistas catalanes Ah, sí A ver Los chicos de Ciudadanos La chica Sí Dice El 21 de diciembre Terminaremos Con el veneno nacionalista Y yo le mandé Sí Veneno nacionalista Él le mandé una carta A los independentistas Me le dije El 21 de diciembre Terminaremos Con los boludos catalanes Si, es que el catalán es que son boludos Bueno, algunos, pero, ¿no? Porque Es un mal que se extendió a ese, me parece Sí Con el neoliberalismo ¿Boludez? Y sí, la boludez Si vos sabés Me explica la herida de la serpiente, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No estarás viviendo dentro de mi cuerpo? ¿Serpiente? ¿Cómo que serpiente? No era una Spiderman Ah, te vas a coger Si escuchamos una cosa Se da suerte ¿Por qué no probamos si muerdo a alguna de ustedes? Bueno, yo voy a leer algo A ver Algo voy a leer de acá De este libro que habla sobre la sexualidad Que es el Freud Lacan hablado 5 Como ya sabemos Las relaciones sexuales implican Toda la vida del hombre Y de la mujer Porque las relaciones sexuales Son el soporte material Sobre el que se desarrollan sus vidas Toma Mierda Y si el orgasmo es La culminación del placer sexual Pensamos que debería ser necesario Cuando no obligatorio Para todos los hombres Para todas las mujeres Poder culminar sus acciones Sean estas Sean estas Sexuales Sexuales Altiva Altiva y siempre diferente Y la muerte Bailarán Para quien se anime a soportar Que la existencia material de los hombres Es finita Una danza Donde la muerte Sorprendida por mi promesa De que algún día moriré Deja paso al amor Y ahora por fin Hombre y mujer No solo pueden tener Todos los orgasmos Que crean conveniente Sino que además Si lo desean Hombre y mujer Pueden sentarse A conversar Sobre el futuro Porque ya No le temen A la muerte ¡Bien! Me parece que eso es un invento Lo decía así Pero no son lecturas Son inventos Es una clase oral Dice Sí Que la boca No solo sirve para chupar No, pero mirá Cómo define Es la culminación Dice Claro Es como culminación Lo del orgasmo Para todos los hombres Para todos Poder culminar Sus acciones ¿Eh? Sean estas Sexuales O sociales Pero es La culminación Es el orgasmo Poder Cerrar el acto Gente al ser mortal ¿Cómo? Vente al ser mortal Porque si no hay muerte Tampoco No se muestra Bueno Le voy a contar un cuento A ver Entra una ladona En la casa Y despierta Un hombre Que está durmiendo ¿Eh? ¿Eh? ¿Busco dinero? ¡Oh! Es una buena idea Enciende la luz Y buscamos juntos Un poco de ayuda La realidad Y el invento Deben combinarse Permanentemente Claro Porque dentro De un tiempo No se va a saber Qué realidad Y qué suena ¿Eso qué quiere decir Esa frase Esa frase Sí No Es el principio Del libro Sí La realidad Del invento Existen Permanentemente No hay realidad Sin invento Inconsciente Tampoco hay inconsciente Sin realidad Es permanente Vivimos Permanentemente En dos mundos Por eso que la gente Cuando yo vivo Siempre en mi mundo Me dice extraterrestre Pero vivimos En dos mundos A veces Más en uno Somos racionalistas Como Rajoy Y a veces En otro punto Y somos geniales Como Messi Y no hay un tercer mundo También Bueno Tercero Cuarto La cuarta dimensión Esto tiene que ver Con la frase Del 68 De los surrealistas La imaginación Al poder Tiene que ver Con la imaginación Esos no son Los surrealistas Fueron los chicos De Francia Que se quisieron liberar ¿Cómo se llamó eso? Los estudiantes El moguero Del 68 Sí Era Mayo 68 ¿No? Es el mayo 68 La imaginación Al poder La imaginación Al poder Digo el invento La imaginación Al poder Y mis hermanas Al prostíbulo Grisaba el disco ¿Y? Y para conseguir El dinero ¿Y la imaginación Al poder Tampoco sería ¿No? La imaginación Al poder ¿No sería Un poco catastrófico? Bueno Si En tu casa No tengo Es eso Y no olvidar Nunca Que nuestros propios Deseos inconscientes No aparecen Y desaparecen Así Y sin dejar huella Son los mismos Deseos Que determinan Que mi vida Sea de esta manera Y no de otra Deseos Que regulan Las combinaciones Tanto las combinaciones Felices Como las infelices Están determinadas De esa manera Por nuestros deseos Inconscientes Y cuando digo Inconsciente No hablo de ninguna Localización Sino simplemente De que el sujeto No sabe Nada de eso Psicoanalizarse Es en última instancia El instrumento teórico Que trae libertad Para vivir Y que enseña De manera clara Que sustituir No es Ni abandonar Ni traicionar Al hablar De lo que nunca supe Las combinaciones Se multiplican Son más eficaces Y ahí el sujeto En análisis Será más delicado Artístico Y universal Del libro Notas, diálogos Redes sociales Cuando llegué a España Y fue uno de los primeros pacientes Me dijo Se ve que usted necesita Dinero Por eso me cobra Y me dijo No, está equivocado Yo tengo mucho dinero Porque necesita Tratamiento Es usted Porque el que trabaja Tiene el dinero De su tiempo Que representa Su tiempo Si tenés 10 horas libre Por día Tenés ese dinero Trabajador Tiene el dinero Del tiempo No necesita dinero Pero la gente Necesita De los trabajadores Desgraciadamente Para ti Vamos a decirte Que ya llegó la hora Que trabajes un poco No te hagas la marmota Vamos a trabajar Vamos a trabajar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? Así se llama mi libro Mi primer libro de poesía Vamos a trabajar Un, dos, tres Gobernados por gorilas Que no fueron a la escuela Cantamos para mostrar Que el mundo se va, se va No es llamante De la edad Porque han pasado Los años Pero nosotros Seguimos cantando En la carnaval Hasta ahora Hemos venido Para poder anunciar Que los viejos De sesenta Ya tienen su carnaval Vamos a mover el culo Vamos a mover las fetas Como puntas y travestis Que las redes nos presentan Hacemos el amor Y cantamos y bailamos Pero no nos olvidamos Que el mundo nos trata mal Esa vieja de sesenta Que se canta cada rato Es la novia de un amigo Pero hoy baila contigo Y mi amigo se entretiene Con el cura Don Camilo Que baila como los dioses Y no tiene compromisos Después cuenta con Pepe Que tiene casi cien años Y donde se aconseja Para llegar a los cien Hay que moverse y moverse Y no perder el baile Haciendo el amor Cantando O bien tomarse a que ten Donde cantando y bailando Te enseñan a morir bien Y si tienes la muerte asegurada No tendrás culpa Ni dolor Ni rabia Serás un ciudadano Detrás de la muerte asegurada Con la muerte en el bolsillo Hablarás como un señor Y tendrás suerte en los dados Y también en el amor Con la muerte en el bolsillo Hablarás como un señor Y tendrás suerte en los dados Y también en el amor Y si alguien te cuenta Hablándote bajito Que de la muerte misma Estás enamorado Tú le dirás que sí ¿A qué el mundo le pasa? Me enamoro de la muerte Decía el gitano Así podré tenerla Durante todo el día Fregando los lados La muerte ha de venir Aunque el algarabía Aunque el silencio reine Ha de venir Ha de venir La muerte ha de venir En silencio sencilla La muerte quiera La muerte nocturna Tal cual una mujer Se enamoró de mí Y dale, que dale Me busca todo el día Y cuando me encuentra Me quiere besar Y yo le digo Muerte no seas asquerosa Que la muerte no se toma Con aquel que va a morir No, no, no A la vez es nunca más Un gol se le quitarán No, no, no A la vez es nunca más Un gol se le quitarán Bravo Esto es un cuento Verdadero Un ladrón está robando Una casa Ella está robando Y de hoy Era el matrimonio De una casa El tipo de zaponta Me han visto Estoy por matar Antes de matarlo Quisiera conocer Sus nombres Y así es El llamo Isabel Y así es Yo me llamo Juan Pero mis amigos Me llaman Isabel Bueno Bueno aquí tenemos comentarios Yacintia Eso Bravo Carlos Fernández García Viva el grupo Saludos Carlos lo felicitamos Por su nuevo Programa en televisión No, no sé Carlos Fernández García Ah, perdón Carlos Fernández García Pero a lo mejor También tiene un programa Luis Tole Le manda un poema Ana María Bravo La cantante y la canción Belleza de canción Clemón Hermoso Poema Amenaza Y Les Rosner Está Lesco Les Rosner Que nos está vinando Y Antonio Amaya también Antonio Querido Alberto ¿Sabéis de lo que me he enterado? De que este jueves Se estrena el programa Poesía Más Poesía Más Poesía Más Poesía Más Poesía Más Poesía Este jueves A las 22 horas En Radio En Radio Televisión Grupo Poesía Dirigido por el poeta Miguel Oscar Menaza Bien ¿Qué poeta? ¿Qué poeta? ¿De qué vamos a hablar? Entonces Es el primer episodio Vamos a decir De esa larga serie Eso esperamos Es Tunión Y la poeta Olga de Lucía Raúl González Tunión Y Olga de Lucía Es un programa Entonces Donde hay un gran O sea Un gran poeta Vamos a presentar Un poco Dos vidas de poetas La vida de Tunión La obra de Tunión Y vamos a hacer lo mismo Con Olga de Lucía Y la relación terrible De Lucía Con su marido Este jueves A las 22 horas Ola en España Pero teníamos Televisión Grupo Cero www.grifosero.org Estoy leyendo El libro del teatro Que promociona Todas las actuaciones Estamos en el Teatro que ve San Joseín Cuando iban a matar Había ruido en la sala Dijo Un poco de respeto Que va a morir un hombre O guarden silencio Que va a morir un hombre Bueno San Joseín ¿Ya está aquí? Sí A ver A mí no lo ha muerto Y si tal Yo pido un perdón Si me quiere matar Me arrodillo Le chupo el huevo Y después voy Y escribo un poema Y le gané Porque él y yo Nos vamos a morir Mucho antes Que el poema Que yo le escribo Denunciándolo Perdóneme señor Que soy muy chiquitito Le voy a tocar el huevo Con un poema sencillo Pero dijiste un poema Pero dijiste un poema Menaza Hablé una canción A ver De este libro Del apartado diálogos Pero ¿Qué hace señorita Que tanto me agrada? Lo amo señor Lo amo Eso es todo Yo no la conozco ¿Cómo es que me ama? Escucha Usted no me conoce Pero yo sí lo conozco a usted Y bien que lo conozco No diga tonterías ¿De dónde me conoce? ¿Acaso es de la policía? Nada de eso En internet En sus páginas Usted lo dice todo Y yo con mucha paciencia Fui copiando todo lo que usted dijo Y yo copié tanto Que llegué a reemplazarlo En alguna ocasión ¿Alguna vez estuvo con mi mujer? No Con su mujer nunca hice el amor ¿Y por qué se veían dos veces por semana? Con su mujer Lo que hacemos juntos Son negocios Solo eso Negocios ¿Y quién pone el dinero? El dinero lo pongo yo Su mujer Su inteligencia Su sabiduría para la economía Su belleza Su manera de hablar es muy convincente Ella es la que se relaciona con el exterior ¿Y cuánto dinero gana con tanto trabajo? Mucho dinero Dígame ¿Cuánto? Las cifras son tan altas Que usted no lo soportaría ¿Qué? ¿Más de ocho mil euros? Usted no tiene ninguna idea de su mujer Algo la desprecia Su mujer percibe ochenta mil euros Por cada mes de trabajo ¿Qué le parece? Una injusticia Además, ella nunca me habló Ni me mostró ese dinero La demandaré por traición Tiene que poder tranquilizarse Ella lo ama Y con el dinero De cualquier manera No ocurrirá nada Contra usted y sus cosas Usted dice que ella me ama Sí, eso digo Espero que lo tenga en cuenta ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con el dinero? Perdón Pero no Tiene que un poco encima De ahí que te refleja Bueno No se ponga así Que el dinero no era tanto Y además Usted me ha dicho Que ella se ocupaba De mantener casa Comida Y estudios De sus cuatro hijos De siete, nueve, once Y trece años En momentos de su escolaridad Y eso costaba más dinero Nunca se dejó ayudar Con eso de los hijos Y yo no insistí nada Y ella igual salió irosa A pesar de los obstáculos Que yo ponía En verdad Debería felicitarla Lo haré En la primera oportunidad La felicitaré por su tesón Por sus ganas de vivir A pesar de todo Y por fin Consiguió un trabajo A la medida De su conocimiento Y también A la medida De sus ambiciones Por ahora No me meteré En sus cosas Solo la amaré Y cuando ella Me lo pida La ayudaré Y si ella No se lo pide nunca Pensaré Que otra persona Hombre o mujer La ayudaron Y eso que piensa No le produce celos ¿Celos? No Me libera De una obligación Y eso Siempre Hace bien ¿De qué obligación? Al final Usted quiere conocer Mi vida íntima Puede ser Pero fue usted El que nombró La palabra obligación Por primera vez Entre nosotros Bueno Me hago responsable De las palabras Que pronuncio ¿De cuáles? Liberación Imposible Obligación Bienestar Los estados Han terminado Con el bienestar Ya nadie Tiene vida íntima Somos vigilados Día y noche De manera permanente La vida íntima No existe Es bueno saberlo Hagamos lo que hagamos En cualquier tiempo En cualquier geografía Quedará registrado Con todo lujo De detalles Habrá que observar Alguna regla No se puede Ninguna regla Porque si te están Espiando todo el día Me acuerdo de Horwell En 1984 El gran hermano Que después salió En la televisión Lo copió Pero había ojos Que lo miraban De todos lados En la habitación No podía hacer nada El control Era control de estado ¿Eh? Ojito 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 Por todos lados ¿Sabes? El colmo de eso Es que en... Bueno, no No lo digo Luego lo digo ¿Qué? Nada, nada Luego lo digo No, bueno Es una película personal Tiene un prostibulo 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 En un prostibulo Hay camas Te sacan fotos Y después la venden Ah, sí Pero dicen que eso Lo suelen hacer Para conseguir dinero Y sí Y el chantaje Y el chantaje No lo hacen con cualquiera No pueden camarar En la habitación De cualquier prostituta Sí, pero... Pero escúchame Es cierto Sí, de Ginia Dame Eh... ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Una canción Dice Quería intentar cantar Una bulería Pero no... ¿Qué? No, ¿se acuerda De bulería? A ver, a ver A ver Sí Sí Perfecto No, 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 no A ver, que las muertras hay Abriré la compuertas A ver, que las muertras hay Para encontrarme por fin Sí, 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 ¿sabes verdad? Sí, señor Carlos está viendo Que le llegan preguntas a tu mía ¿Por qué no se pica? Porque ahora tenemos a ver aquí Para cumplir, para cumplir, por fin, por mi destino, ahora sus carencias haré, ¡Vale! ¡Renirla! ¡Renirla! en la locura, ven, granacitan libremente animales a la que se adorarán, ven, 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 ven Enciedad de estravesía Nocturna El proclamador Era en verdad Nuestro único fin Anemonas Arrojemos Anemonas A los ojos Anemonas Lo maligné Busquemos En sus pieles Bueno, vengan a la policía Lo primero que decimos a este y estamos escuchando cantar a Virginia ¿Quién quiere que le cante a Virginia? ¿Cómo era el cuento de la biblia? Es muy largo, ¿eh? Es muy largo Una palabra y seis Próxima ¡Olé! ¡Olé! Adiós de las tristes puntas y occidentes. Puta, 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 puta. ¡Ole, ole, ole! Tóla de la manzana. Alota en tu seno lo que habrá de morir, y no ha de morir no ha de morir un hijo va a su papá y dice papá puede quedar bien ¿dónde está su tarjeta de crédito? la perdí hijo, pero ya hace 5 meses que la perdí no, hijo que la que cuentas me conviene más que la tarjeta la tenga la droga que la tenga tu mamá bueno, un secreto el 182 de los secretos de un psicoanalista de Miguel Oscar Menaza hoy, siento que con mi máquina, podría escribirle una carta a Dios espero poder entender todo lo que me toque entender en el sentido de poder llevar a todo el mundo la palabra que dice del sexo y de la muerte de las cosas más propias del alma algo espectacular para estos tiempos que corren un sexo es decir una palabra que contenga también el asunto de destruirnos algo del tiempo algo del tiempo bordado en el sentido una buena disposición para las buenas costumbres de antiguos escritores es por eso que deberé contraer un compromiso que no pueda concebirse fuera del tiempo ya que como he aprendido no hay hombre sin un tiempo que le brinde algún ser muy bien muy bien esa frase donde dice el tiempo bordado en un sentido dice la frase que cosa ¿no? el tiempo bordado en un sentido claro, porque nos hacen vivir fuera del tiempo cuando el hombre no es otra cosa que el tiempo todos los estados nos quieren hacer vivir fuera del tiempo es decir nos deshumanizan en lugar de humanizarnos nos deshumanizan fuera del tiempo claro, porque el tiempo el tiempo es lo humano por excelencia no hay tiempo más que lo humano entonces cualquier otro tiempo te tenés que ir a a las conchas de tu madre que no tiene más que... ¿y cómo es lo de sacarnos el tiempo? hacernos vivir fuera del tiempo ¿qué? hacerte creer que se puede perder no se puede tener ¿no? se produce el tiempo se produce hacerte vivir fuera del tiempo por ejemplo este es el tiempo de la televisión Grupo Cero Grupo Cero Televisión 24 horas ininterrumpidas de programación cultural recitales de poesía conferencias de psicoanálisis cine Grupo Cero si no estás acostumbrado si sos un político del gobierno te podés volver loco así que yo te aconsejo ver 3 horas descansar un poquito y volver 3 horas y no las 24 horas seguidas recuérdalo bueno, muy bien un poema un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La poesía y yo a mí la poesía me lo permite todo a mí la poesía me lo permite todo y yo hago con ella lo que quiero a veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino palabra contra palabra un cuerpo a cuerpo insostenible vengo a quebrantar las ilusiones entre mis brazos ella no podrá amar a nadie porque yo soy el que nació para que ella no muriera vértice de mí mismo me sostengo en ella para sostenerla y ella en su libertad sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez anhelante de mí deseosa de mí joven siempre joven a mi lado desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud baila conmigo por primera vez la música que bailarán los siglos venideros a e insoportable es insoportable porque acierta siempre te mira a los ojos y te dice vos vas a poner dentro de 17 días yo pa' muere bueno con el massa tuvimos una conversación y le dije no eras a Buenos Aires que vas a tener una enfermedad allá en Buenos Aires y los médicos tienen poco sueldo era con Macri que trabajan mal tengo los misotales Magdalena que conoce mis poderes cada vez que me des reza para que yo no le dé algún diagnóstico no le digan nada para que no le digan nada amelia poesía más poesía se puede ver en www grupo 0.org a partir de este jueves a las 22 horas el primer programa jueves 22 horas amelia que hablas si a mi puesto un donde esta amelia que me tiene que venir a buscar a las 8 amelia tienes que estar aquí a las 8 y son las 8 y 10 un hotel que no se haya juguera perfecto divina porquería la tierra será un hotel de lujón para los cuatro señores que apretaran los botones Cada uno, cada día, de padre y de madre De mujer y de hombre, los que fijan, los que llevan Los hablan de utilizar, para quitarse de encima La radiación que llevan Y cuando ya estamos, digamos, unificados Vino el viento del oeste y otra vez Y otra vez Y otra vez Y hasta en el día prevente Había dos neutrinas Que por la seriedad Se podía pensar Que los neutrinos Por primera vez Estaban en la tierra Los dos neutrinos venían De un agujero negro Que permitía viajar Desde el punto de la tierra O de la tierra plutonio Que quiseó veinte minutos Según el conductor Los neutrinos estaban Muy asombrados Que la tierra Toda Para cuatro Cuando los poderosos Llegaron a ver Que el neutrinos No sabía 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 Los pataban la humanidad, el neutrino escapándose al saberse perseguido, se me dio dentro de la mano a acabar. Y la pobre vaquita, se puso muy enferma, y como trataba de gritar a los hombres, los hombres la llamaban. La vaca loquita, y cuando se la comían, se volvían locos y morían. La tierra será un hotel de lujo. Para los cuatro señores, que apretarán los botones, la tierra será un hotel de lujo. Para los cuatro señores, que apretarán los botones. Lo mejor de la historia, es que las vacas locas, eran la comida de los cuatro señores. La vaca loquita, y cuando se la comían, se volvían locos y morían locos y morían locos. La vaca loquita, y cuando se la comían, se volvían locos y morían locos y morían locos y morían locos. La vaca loquita, y cuando se la comían, se volvían locos y morían locos y morían locos y morían locos. La vaca loquita, y cuando se la comían, se volvían locos y morían 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 locos.